Música Yo pienso que fundó la iglesia una serie de personas La iglesia fundó el Santo Pedro La iglesia la fundó Jesús A tener un lugar de culto, ¿no?, para acercarse a Dios A Eucaristia, a confesar, a ayudar a los pobres La iglesia se dedica a evangelizar y a acercarle a Dios, a acercarnos a Dios a todas las personas Música Él es el que representa a Dios El Papa es la cabeza de la iglesia Es quien dirige la iglesia a todos los cristianos Es una persona que tiene mucha responsabilidad en la tierra Porque lleva el peso de la cruz Y el peso de tener que evangelizar a todos los hombres La iglesia La iglesia ¿Son los curas? ¿Son los obispos? ¿Es el Papa? ¿O es un edificio como este? ¿O será el Vaticano? Ni edificios ni obispos Ni tampoco una ONG Aunque cuide de millones de enfermos, pobres y niños ¿Qué es pues la iglesia? Es mucho más que una institución En la Sagrada Escritura Se la llama unas veces Pueblo de Dios Otras, Esposa de Cristo Se la compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesús Y cuyos miembros somos nosotros Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Por eso, lo más importante en la iglesia es lo que no se ve Cristo, que la purificó con su sangre La hizo santa y sigue actuando en ella Lo visible es la gente Laicos, sacerdotes o religiosos No es raro que te disguste el comportamiento de algunos de ellos Todos somos pecadores Siempre necesitados de conversión Pero no se puede atribuir a la iglesia los pecados de sus miembros Sería como culpar a un ordenador de nuestros errores al manejarlo mal Cristo fundó la iglesia La purificó con su sangre Y la dotó de los medios para vencer al mal Como los sacramentos Si los utilizamos al máximo Podemos llegar a ser tan santos como estos Pero ¿No hay demasiadas normas y prohibiciones en la iglesia católica? ¿Acaso en las carreteras no se fijan límites de velocidad y direcciones prohibidas? Tú eres libre, pero Si te las saltas Puede que no llegues a tu destino ¿Y no podría cada persona arreglarse directamente con Dios? Sin la iglesia El Evangelio sería como una plastilina En donde cada cual modelaría su propio cristianismo No siempre parecido al del vecino La iglesia refleja el auténtico rostro de Cristo Su vida, su verdad, su amor Que todos sean uno Como tu Padre en mí Y yo en ti Cristo fundó una sola iglesia Para perpetuar su acción salvadora Hasta el fin del mundo Quiso un solo rebaño Y un solo pastor Y puso a San Pedro Y a sus sucesores los papas Para guiarla Pero toca a todos los bautizados Anunciar al mundo Que Cristo nos ama Y desea compartir con nosotros su gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!